¿Qué onda manda? Pues venidos aquí a la sección de la cantina con Krilin y Héctor. Pues ahorita platicando un poco de que ya terminamos nuestro tour por Real de 14, algunas exploraciones urbanas que hicimos, lugares que visitamos, se me hizo muy chingón el lugar. De hecho ahorita nos encontramos aquí en la cantina de Tabárez. La cantina de Tabárez, veníamos caminando, estamos rústicas, se nos hizo muy interesante visitarla y pues entramos y la verdad si nos llevamos un buen taco de ojo, puedan ver todo el bar como está atrás. Sí, la verdad que la idea del baile, la temática está chingona y está junto al panteón, que queda algunos metros de aquí, que es parte de las exploraciones que les vamos a mostrar, les dejamos el link ahí abajo en el video, platicando un poco sobre la experiencia. La verdad que paranormalmente, como siempre, pues es algo que son leyendas como el Gergas, en la mina que fuimos, hablaron mucho de que el Gergas, que se te aparecía que esto que el otro, no vimos nada pero sí escuchamos algo, o sea algo real es que escuchamos algo, no supimos qué era. No se las cuentes todas para que vayan a ver el video y ahí el guía, tuvimos un guía durante todo el recorrido, nos estuvo explicando quién era el Gergas, por qué le dicen así y lo que hacía, cómo se aparecía, cómo desaparecía gente ahí dentro de la mina, muy buen material que llevamos ahora sí. Y eso fue interesante, fíjate, porque nos llevaron a caballo, digo también yo no estoy, yo estoy un poco en contra de esa situación, pero era lo que había, el daño de transporte para poder llegar, pagas una cantidad y te dan un tour, o sea cualquier persona puede ir, no es algo exclusivo. Nos hizo chanchulla, eh, como quieran. Ah, sí, nos quebró ahí de más, pero... Al final que fuiste de noche. Sí, porque era de noche y subió la tarifa. Se perdonan porque el recorrido estuvo muy bueno e interesante. De hecho no se aplicó, es tarifa dinámica porque es de noche. Aquí también aplica y sin aplicación. Sí, estuvo chingón. Otra cosa, también en el Panteón hay recorridos durante el día y alguna parte de la noche guiados. Nosotros porque tomamos ahí ciertas decisiones y que no sabíamos y pues se pudo ocasionar un problema, pero al final se arregló todo como siempre y concretamos creo que... La investigación, la exploración, como pues no les íbamos a fallar. Vinimos a eso, digo, no vamos a quedar mal con algo que veníamos, con la idea que veníamos. Así que hicimos ahí nuestras mañas. Oye, y aquí platicando un poco creo de Real de 14, ¿tú cómo sentiste la experiencia del pueblo? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo viste ahí la gente, la atención, los lugares? La gente, la gente muy amigable aquí, te saludan. Los que son de aquí, los que vienen de fueras, obviamente no. Pero pues ya estando en la pedra de las noches, tú le dices buenas noches, feliz navidad y todo. Y pues todo, armonía por armonía aquí en el pueblito mágico este. Sí, la verdad que yo también tuve ahí una muy buena experiencia. Este, digo, estoy bien salado, se me perdió una gorra, mis lentes favoritos, mi celular se estrelló, me tengo que comprar otro porque sale, ya investigué y sale lo mismo, cambiar la pantalla casi que el celular. Entonces, siempre he estado salado, pero pues hoy se vio un poco más. Mañana vamos a que lo limpie el chamán de aquí de Real de 14. Sí, no, 100%, vamos a ir con un chamán porque sí, estoy necesitado de esa situación porque está bien cabrona, güey. Oye, güey, ¿tú nunca has ido con un chamán o has tenido alguna...? La vez pasada que vine, fui con uno que estaba en la entrada del panteón, pero ese nada más hacía limpias. No sé si en sí era un chamán, chamán, pero se siente la buena vibra cuando te hace el menjurje con las hierbitas y todo. Sí, sí te cambia la vibra, más positivo. Yo nunca he ido con un chamán, de hecho esta va a ser la primera vez que voy con un chamán y espero sea una gran experiencia. Tengo muy buenas anécdotas de eso. Este, y la verdad que espero me ayude un poco, no es que crea o no crea, ya indefinidamente, pero pues es algo que hay que vivirlo como quiera, como quien dice por la anécdota. ¿Por qué no? Digo, ya estamos aquí, ya recorriendo bastante, de hecho el pueblo me gusta mucho porque toda la arquitectura que tiene está muy rústica, muy antigua, te hace sentir como que más en casa, no hay señal de celular para nada, o sea, el celular prácticamente no tienes. En el hotel para estar con el wifi, pues, estarte comunicando, estar en redes sociales. Y eso es importante porque también el desconectarse de las redes sociales, nosotros que en esta generación somos bien, bien piquis con eso, este, no, se llevó bastante como para relajar, no sé, ¿cómo te pasaste toda esa experiencia, güey, sin redes sociales, güey, la chingada? Yo cuando vine aquí la primera vez, estaba pendiente del celular y quería buscar y ver, pero ya te acostumbraste o te acostumbras a no traer el celular, lo guardas y estás conviviendo con los que viniste, conociendo a personas de aquí, o sea, todo muy, muy, es bueno, es bueno dejar el celular un ratito. No, algo también interesante, volviendo un poco al tema de los tours, hay un tour aquí que también te lleva por los jeeps, los wheelies, ¿cómo le llaman? Los wheelies. Los wheelies, son como unas 4x4 que están bien cabronas y te llevan ahí por parte de la sierra para llegar también a una mina, a una estación del ferrocarril, entre otros, y también, y un costo muy barato, ese nos costó 200 pesos y nos dio un rolón. Quebró un faro, entonces salió más caro. No, ve este, güey, iba arriba y por el miedo de que ibas arriba del jeep, te pones en la parte de arriba y pateó el faro y lo quebró, estaba tirado, ya no la van haciendo de pedo. Sí, estaba ahí quebrado el bicho jeep. Pero está bien chingado porque vas arriba o vas parado o agarrado en la parte atrás y ves todo, aunque por ahí me cuentan que se han accidentado, pero más que nada gente que va particular, que va en sus jeeps o así, se accidentan porque no conocen la ruta. De hecho eso está bien cabrón, yo tenía un chingo de miedo, güey, cuando andaba ahí dije, no hombre, ¿dónde me vengan cayendo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué procede en este caso? No, nada, pasaste a mamar y ya. Ay, pues sí, y más que nada porque ando bien salado, güey, o sea, andaba con un chingo de saladez en esta. Además es que nada más es con lo material, güey, porque no, no, ah, no, sí, te pisó el caballo. Ah, no, también, estábamos a punto de subir a los caballos, entonces no sé qué pasó que me hice para adelante, el que se hizo por un lado y que me pisa ahí el pie. No, hombre, yo pensé que me lo había fracturado, y digo, ay, güey, te pasaste, pero no, no pasó nada, se me pasó el dolor. Los mayores, todos los legales. Ah, inclusive en ese tour de los Willys, que ya sabes que me hizo con madre, es que visitamos lo de los peyotes. Algo interesante, yo no sabía que era un delito arrancar un peyote y comértelo, porque es como que están en peligro de extinción, porque lo usaban bastante. Se me hizo un dato bien curioso de eso, güey. No, ¿cuál fue? 5 a 10 años, ¿no? De cárcel, dependiendo del tamaño del peyote, fíjate, hasta eso es la regla. Dependiendo del tamaño, es el tamaño de la sentencia. Y está chingón, güey, porque me informé un poco de lo que no sabía, de que hay peyote macho, hembra y el brujo, güey. El macho es el que tiene 4 como que ajitos, no, la hembra tiene 6 o más, güey. Algo así me dijeron, como que ahí se los dejo en el video, pero hay una diferencia. Pero es el brujo, el... Sí, sí, dice el vato que esa madre te puede dar un infarto cuando lo consumes. Entonces tienes que saber bien qué onda, pero ya nos comenté que no lo vimos, porque dice que se da en otra parte, pero que es muy diferente al peyote común, el verde, el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, pues no alcanzamos a verlo, ni a consumirlo tampoco. Pero, ah, otra cosa, hablando del consumo de los... Estuvo con madre, íbamos caminando ayer, que estábamos buscando algún barecillo para pasarla. De hecho, vinimos aquí a Tavares también. Este, y... Unos güeyes afuera ofreciéndonos motos, ¡Eh, sobres, güey, pónganse, acá en bien buen pedo! Entonces eso se me hizo chido porque... Es pura armonía. Sí, pura armonía, nomás les dijimos, ¡eh, feliz navidad, chido! Y nos empezaban a dar, ¡eh, tengan moto, tengan el otro! O sea, se portan chido, güey. Y también puedes tomar prácticamente donde sea, no te dicen nada, puedes ir con la cerveza en la mano o así. Todo está con madre, pues, les quisimos hacer este video para finalizar ahora sí el año con un podcast, ahora es temática de podcast. Pero se nos hizo una gran idea hacerlo aquí dentro del barecito, porque está... No, y más que nada por cómo luce, o sea, el bar luce, a mí se me hace con madre y también ponen musiquita a veces en inglés, en español, o sea, cositas chidas así tipo rock que a mí también me gusta bastante. Entonces creo que este tipo de temáticas está con madre. Esperemos hacer algún otro video en otros lugares que vayamos a agarrar, a encontrar un spot como este. Pero pues, digo, si vienen para acá, bien recomendado, la verdad, real de 14, 100, 100%, pero comprar todo con tiempo, porque los hoteles casi todos acabados, güey, no sé si viste que todos, sin habitaciones, sin habitaciones. Y si vienen, pongan el video y díganle a... ¿cómo se llama ese señor? El don Beto, el don Beto es dueño del bar, aquí anda. Para que lo vean. Todo eso, y acabo de ver que hay un pintado que dice, tigres de México. Lo pones para el final. Lo pones para el final, ahí nada más para recortarlo. Pero pues bueno, creo que ya comentamos de todo lo que vimos, o sea, recorridos con madre, calles muy buenas, muy recomendable venir. Si vienen, pues coméntenle o cualquier duda que tengan, pues vamos a tratar de respondérsela en nuestras redes sociales, las de Sector o las mías. Y pues ya saben, pues espero sigan consumiendo ahí el canal, y pues gracias por todo. Hasta luego, chavos. Nos vemos. Sobre eso.